La desobediencia civil por Adriana M. Cardona López Dicen los que saben que el presidente de los colombianos, el doctor Gustavo Petrou, incurre en faltas graves para gobernar, que quiere aplicar su justicia social a como de lugar y que su ejercicio de autoridad hace que los colombianos se desestabilicen emocionalmente, pensando que su forma de gobernar no es la más adecuada y que de la mano de los partidos políticos legaliza su actuar y como no pudo ganar su lucha cuando se dedicaba a cometer actos ilícitos quiere conquistar su triunfo en la ciudad. En Colombia no existe un líder político de verdad, con gallardía y honor que convoque con firmeza y en el marco de la ley, que aún está a favor de la sociedad que no comulga con las políticas de estado este gobernante, que nos tiene sometidos a sus propios. Pero existen ciudadanos que no siendo perfectos en materia política podrían unir los partidos políticos y a la sociedad en general. Como en la época de Gandhi nos obligan a recordar qué es el poder y qué es el conocimiento en una versión mejorada, ya que los bandidos en Colombia como las larvas se han mutado y nos vendieron la idea del que se exprese mejor y muy pacíficamente con una lingüística casi perfecta, dicen los que les conviene que ese es el educado. Estamos a tiempo de corregir y regular. Nos remontaremos hasta la época de Diógenes y le diremos que nos preste una lámpara para encontrar un líder de verdad, que su vida se mueva en el marco de la independencia, firmeza y que su inclinación política no sea un espectáculo, una maña y una estrategia. Que nos enseñe que es la verdadera honradez, para que así esa rebeldía y su elevación estén impregnadas de triunfo, como un acto de justicia que hoy debe llamarse la solución, una desobediencia civil.